En los últimos años hemos presenciado un auge de formaciones xenófobas y nacionalistas por toda Europa, así como un contagio de otras fuerzas que han adoptado su discurso y sus políticas. A finales de 2017 publicamos un primer informe en el que mapeamos las fuerzas anti-inmigración del panorama político europeo, dando cuenta de las diferencias existentes entre ellas. En este segundo informe, que publicaremos antes de las elecciones europeas de mayo de 2019, nos centramos en analizar los puntos comunes que las conectan. Para ello utilizaremos la analogía de la franquicia con el modelo mediante el cual estas formaciones funcionan de manera coordinada y con estrategias similares. A la vista de los movimientos que están realizando hacia una alianza para los comicios europeos, identificar cuál es la matriz de esta franquicia xenófoba es una tarea de gran relevancia para ser capaces no sólo de reaccionar sino también construir alternativas abiertas e inclusivas.